¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperamos que hayan tenido un agradable fin de semana, que haya un descanso reparador. E invitados ahora para quedarse con el Noti7, que en este primer momento tendremos en vivo y en directo una entrevista con el señor presidente de la República, Alejandro Llamatey, a quien damos la bienvenida. Gracias por tomarse el tiempo y volver con nosotros para abordar temas de interés. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Y obviamente, señor presidente, el tema que en este momento sigue latente, aunque ya hablaremos, ojalá, de la amenaza también de este fenómeno de la naturaleza, pero lo de ETA. ¿Qué nos deja ETA y cómo están saliendo adelante con esta situación que ha requerido ayuda humanitaria, también ha requerido movilización? ¿Cómo está la situación en este momento desde la perspectiva de gobierno? Bueno, yo creo que lo que nosotros tendríamos que evaluar en primera instancia, no sé si tienen ahí el consolidado de incidentes que hemos tenido hasta la fecha. Hemos tenido hasta el momento 1.473 incidentes que se han estado atendiendo. De estos hay 10.137 personas en riesgo. Se ha contabilizado 1.170.525 personas afectadas. Y de estas, con daños en su propiedad, le hace sus cultivos y o su casa, ya superamos las 900.520 personas. Se han evacuado en un total de 183.014 personas. De esas, 18.046 están en albergues oficiales y se está atendiendo a 164.968 personas que están ubicadas en albergues no oficiales. Le hace iglesias o autoalbergados porque están con familiares, pero que de alguna manera no están ubicados en su lugar. Tenemos todavía 96 personas desaparecidas. Hemos tenido 18 heridos y 53 personas fallecidas como consecuencia de ETA. que incluye el deslizamiento del día de ayer en Pazco, en el barrio Aguascalientes de Camotán, que es producto de lo que estamos viendo que se va a seguir. Habíamos advertido que se iba a dar como consecuencia de la sobresaturación del agua. Que después de unos días sin lluvia, con sol, principia a rajarse y la tierra quedó suelta y hay peligro de deslaves. Incluso el día de hoy nos avisaron de una comunidad en Senaú, en donde hay mil personas que podrían estar cerca de un cerro con posibilidades de deslaves. Mañana mismo van geólogos al lugar y van a determinar si tenemos que movilizar a la aldea completa. Esa información vino hoy en la tarde. Se han oído retumbos y hay agrietamiento. Los comunitarios nos enviaron fotos hoy en la tarde. Me lo hicieron llegar a través de la Federación de Cooperativas de la Alta Verapaz. Y mañana mismo, a primera hora, están los geólogos para determinar la posibilidad del riesgo en el lugar, porque son alrededor de mil personas las que se mirarían afectadas. Hablaba usted de los albergues. Y teníamos acá una gráfica sobre las ubicaciones geográficas de los mismos. ¿Dónde se distribuyeron realmente y finalmente los que siguen funcionando, como usted hacía mención? Bueno, hasta el día de hoy tenemos funcionando en Alta Verapaz 41 albergues. Tiene 7,699 personas. En Izabal tenemos 53 albergues. Quedan 5,463 personas. En Petén tenemos 13 albergues, 639 personas. En Huehuetenango solo 6 albergues, pero hay 1,003 personas albergadas en muchos lugares. En Quichea hay 17 albergues y suman 989. Jalapa tenemos 1 con 16 albergados. Chikmuna tenemos 2 con 60. Y Zacapa tenemos 15 con 1,017. Eso es el estado actual de los albergues que estamos, digamos, los oficiales que se tienen. Lo que pasa es que no dio chance de poner a todo el mundo albergado. O sea, la magnitud es muy superior a lo que se había previsto o a lo que rutinariamente hemos visto como Amanda, Cristóbal. Tuvimos un fenómeno ETA que yo le diría que se parece mucho al Mitch. Solo que en el Mitch fueron 3 semanas de agua. Esta vez fueron 3 días. Y lo que cayó en esos 3 días de agua es más grande que lo que cae normalmente en todo el invierno. Solo que en 72 horas. Los niveles de saturación actualmente son muy grandes. Y ese es el peligro con el nuevo huracán que se va a convertir muy probablemente en una depresión tropical cuando ingrese a Honduras. Después de haber atravesado una parte de Nicaragua, va a atravesar a Honduras prácticamente desde el norte, desde el sur hacia el norte. Y al igual que ETA, el comportamiento de IOTA es un poco errático. Las primeras previsiones nos hacían ver que iba a agarrar directamente como el mismo recorrido de ETA. Al día de hoy, el impacto lo vamos a tener más en el oriente y en la costa sur si se mantienen las condiciones. Porque ahí hay, incluso me gustaría que viéramos, hay una, donde están los mapas, creo yo que hay un mapa donde está el impacto de, ese fue el impacto de ETA. Lo que nosotros vimos y con los despliegues que se hicieron para poder tener equipos de reacción inmediata, que tuvimos 23 equipos de reacción inmediata en el lugar. A diferencia de esta vez, se ha aumentado a 41. Y este es el, digamos, el impacto más grande que tuvimos en el. Sin embargo, hay otra donde ya nos menciona lo que va a pasar o lo previsible para esta semana. Es este. Si miran ustedes las letras, son los lugares en donde ya hay equipos sobre el campo esperando que poder tener la reacción inmediata. Movilizamos, aprovechando ayer y hoy, se movilizaron alrededor de 453 mil libras de alimentos que las ubicamos en bodegas estratégicas en el interior del país para que si las carreteras quedan cortadas en base a la experiencia de lo que tuvimos con ETA, podamos tener suficiente comida para poder superar las primeras 96 horas en tanto lográramos restablecer los traslados vía aérea o por vía terrestre. Sí tenemos, creemos nosotros, la posibilidad, si ETA se mantiene como va, que lo que vamos a tener es mucha agua, pero no vamos a tener realmente el impacto, sino que lo que vamos a tener son bandas colaterales de agua, no el impacto directo. El impacto directo lo recibirían Nicaragua, Honduras y El Salvador. Sí se mantiene la trayectoria como la mantenía hasta hoy. Obviamente todo es hasta ahora un pronóstico y una expectativa que eventualmente puede cambiar, ojalá a nuestro favor, ¿no? Pues la verdad es que estamos esperando mucha agua, pero por ejemplo, entonces dicen no va a llover mucho en Izabal, qué bueno. No, ojo, que no vaya a llover no significa que la lluvia que va a caer en Honduras, porque muchos de los ríos de Honduras drenan hacia el Motagua, entonces las llenas, como le llaman la gente en el Oriente, en el Motagua, podría tenerlos otra vez sin comunicaciones. No necesariamente tenemos que esperar que nos caiga a nosotros el agua, sino que lo que va a haber en Honduras definitivamente nos va a presionar a las causas de nuestros ríos. El área de Oriente proclive a tener muchísima presencia de aguas provenientes de Honduras y a esto se suma por primera vez si el impacto va hacia el norte pacífico del Salvador, nos estaría pegando a nosotros en un departamento que no tuvo problemas, que como es Jutiapa, que no tuvo problemas con ETA, y probablemente Santa Rosa, que solo tuvimos un río crecido y medio inundación en Chiquimulía y pasó muy rápido. Hoy sí creemos que puede haber presencia de lluvias que nos afecten incluso hasta el departamento de Escuintla. Entonces, cambia la tónica porque cambia el recorrido, seguimos en alerta máxima y vamos a hacer todo lo posible. Al día de hoy hemos distribuido 2.198.634 libras de alimentos. De estas, 1.734.679 han sido llevadas directamente a las personas que están en estado de vulnerabilidad. Ahí aparece el desglose de cuánto ha sido de Conred, cuánto salió de la ayuda de El Salvador. Todo lo hemos puesto en libras. La ayuda de AID, la ayuda de Taiwán. Y ahorita también le sumamos a esto 463.955 libras que despachamos este fin de semana para la ubicación en esas seis bodegas. Tenemos mañana en mantenimiento dos helicópteros que están prestados de El Salvador, que ya llenaron el número de horas de vuelo, entonces tienen que entrar a mantenimiento mañana. Saldrán para pasado mañana, no lo vamos a tener esos mañana. Entran a mantenimiento tres de los cinco helicópteros de la Fuerza Aérea de Guatemala, también porque ya han cumplido suficientes horas de vuelo y tienen que entrar a fase de mantenimiento. Mañana vamos a tener un día bajo. Le hemos pedido ayuda a la Defensa Civil, a la Reserva Civil de Aeropuerto, de cómo se llama, de aeronaves, para que nos echen la mano mañana a superar el déficit con esos. Los dos helicópteros norteamericanos también ya se retiraron, ya cumplieron su misión, se tuvieron que ir. Y estamos a la espera del ingreso de uno o dos helicópteros de Colombia, con los que podríamos subsanar la pérdida de los helicópteros estadounidenses. ¿Por qué es tan importante todavía los helicópteros? ¿Por qué no se lograron de...? Es que no ha bajado el agua en muchos lugares. Tenemos municipios muy complicados, lugares inaccesibles totalmente, que no necesariamente están inaccesibles porque hayan crecido los ríos, sino que quedaron inaccesibles porque hay 108 carreteras que están destruidas. Una de ellas es, por ejemplo, Campur, en Carchá, donde hemos llegado ya a una parte por tierra, digamos, a la parte baja de Campur, porque ya se logró despejar el camino, pero a la parte alta de Campur, a esa le tenemos que llegar solo por aire. Y hemos estado llevando un puente aéreo que lleva ya dos, tres días cubriendo a Campur. El problema es qué es lo que vamos a tener que hacer, porque Campur se convirtió en una gran laguna. Nuestra opinión, en primera instancia, después de haber hecho algunas evaluaciones, es que va a costar mucho la drenada del agua, pero más que todo tenemos que ir pensando en qué lugares ya no se pueden asentar la gente como estaba antes. Porque es pan para hoy, hambre para mañana, volverse a quedar en el mismo lugar, reconstruir en el mismo lugar, porque hoy lo que estamos viendo es que muchas comunidades que hace 22 años fueron afectadas por el Mich, hoy, 22 años después, estaban lugares que habían dicho que ya no se podían ocupar, fueron ocupados con el tiempo y hoy se volvieron a ir. Y entonces, si nos preocupa, vamos a tener que hacer el traslado de varias aldeas. Bueno, Quejá, supongo, en San Cristóbal. Quejá es de cajón, se tiene que menear, pero no es la única. Hay cuatro comunidades alrededor de Quejá que están todos en área de altísimo riesgo, y lo tenemos que ver cómo lo movilizamos. Ya, de hecho, mañana, a principia, la activación del plan para ir a ver lo de, vamos a ir a hacer el censo de las personas que ya tenemos identificadas con daños a las casas, a principia mañana con los equipos a la búsqueda de esas personas en los albergues, y después, cotejar su dirección, efectivamente, comprobar el daño de su casa, y calculamos que en un mes deberíamos de tener perfectamente censados a todo el mundo y poderle decir cómo vamos a ayudar a las viviendas que están con daños severos y a las viviendas que están con daños moderados, que es en donde tendríamos que apoyar. Vamos a tener una primera inversión de más o menos 300 millones de quetzales, que se van a utilizar para la reposición de esas 29 mil y fracción de casas que hay en total afectadas, moderadas o severas. A esas les vamos a dar un tratamiento especial y vamos a ayudar a la gente a que podamos reconstruirla. Pero dentro de eso, tenemos que separar a los que hay la necesidad de conseguir la tierra. Entonces, vamos a pedirle al Fondo de Tierras, que ya identificando a las comunidades que vamos a tener que mover, que el Fondo de Tierras, en principio, a ubicar a qué lugares podríamos hacer, hagan la adquisición de las tierras o sean ejidos municipales a donde se trasladen o a tierras de la nación. Eso es parte de lo que tenemos que ver y es parte de lo que se va a hacer en este primer levantamiento, que en principio, como le digo, el lunes, que calculamos nosotros nos va a llevar más o menos un mes. Vamos a utilizar probablemente dos métodos para ayudar a la gente. En el caso de las viviendas con daños moderados, se le va a hacer una visita como que es una encuesta de un seguro y se va a estipular cuántos son los metros dañados, qué es lo que tiene, si es pintura, si qué es lo que tiene. Entonces, se va a hacer un cálculo y, utilizando la plataforma del Bono Familia, les vamos a depositar el dinero, que solo puede ser gastado en materiales de construcción. No puede ser gastado ni en víveres, ni en guaro, ni nada de eso. Solo para materiales de construcción. De esa cuenta, los daños moderados serían atendidos por las propias personas afectadas. Con ese dinero tienen para comprar sus materiales y reparar sus viviendas. La segunda son las que están en daños severos. O sea, las partimos en dos. Las que tienen necesidad de tierras, que ese es un manejo distinto, ya lo vimos. Y la otra es, se va a hacer una convocatoria a una licitación inversa, para que, partiendo de un precio base, principiéramos a obtener los precios para abajo, para tratar de obtener los materiales de construcción. Se van a levantar convenios con las municipalidades, de los municipios afectados. Hemos hablado ya con muchos alcaldes al respecto, y a todo el mundo le ha parecido bien. El Ejecutivo y las municipalidades van a poner la mano de obra calificada, y las comunidades afectadas van a poner la mano de obra no calificada, de manera que todos, en un ejército de colaboración, podamos levantar las casas de las personas que se vieron con su vivienda totalmente destruida en estas inundaciones. Obviamente, aquí hay una proyección a muchos meses, pero ya el Congreso de la República ratificó el estado de calamidad. ¿A qué le va a dar tiempo con este mes? ¿Y cuál es la perspectiva de toda esta dinámica de trabajo? Estamos corriendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, levantar el censo, porque yo puedo venir y ponerme ahorita en la calle y decir, mira, yo fui afectado. Sí, pero a ver, vamos a ver si es cierto. Porque recuerda que aquí hay unos en la pena y otros en la pepena. Aquí hay que hacerlo. No queremos contratar empresas que vayan a construir las casas porque habría un margen, que es un margen de utilidad, que mejor lo usamos para materiales, porque hoy lo que necesitamos es reconstruirlo lo más rápido posible. Aquí es en donde es importantísimo, Luis, que hagamos que el esfuerzo sea en conjunto. O sea, tiene que ser un esfuerzo de todos, tripartito, municipalidades, comunidades y gobierno central, para poder recuperar al país en lo que transcurre el año entrante. Tuvimos que haber dejado construidas esas 30 mil casas el año entrante. Es titánico el esfuerzo que hay que hacer, pero no hay de otra. O sea, tenemos que hacerlo. Y tenemos que aprender las lecciones. No podemos estar ubicados en un lugar en donde, por ejemplo, hoy tenemos en Chisec 17 comunidades que están todavía aisladas, que no podemos tenerlas sumergidas entre el agua, pero no esta vez, es que así va a ser. Ahorita, por ejemplo, encontramos líneas de transmisión donde no se ha podido energizar porque uno en lancha toca los cables de alta tensión. O sea, el nivel del agua está casi en los cables de alta tensión. Y si uno paraba en una lancha toca los cables. ¿Por qué? Porque resulta que ahora viendo la historia hacia atrás y mapas del mundo hace muchos años, resulta que ahí hubo una laguna. Hace muchos años. Hoy, ¿qué fue lo que tuvimos? Una cantidad de agua demasiado grande que lo que hizo fue que se volviera a formar una laguna y entonces no tiene salida el agua. Hay que drenarla. Pero eso significa cantidad de tiempo. Vamos a tener que aprender que esas líneas de transmisión de energía eléctrica las vamos a tener que mover. No las podemos dejar porque si las dejamos en el mismo lugar va a ser exactamente lo mismo. Tarde o temprano va a volverse a generar algo como esto. Estamos sujetos al cambio climático. Y por eso es que el día de mañana estaremos en las sedes del BCIE en Honduras. Mañana en la mañana vamos con parte del gabinete en donde vamos a ir a pedirle al BCIE su intervención para que nos ayude a obtener los fondos de cambio climático. Ya nos hemos sumado a esta propuesta Nicaragua, Honduras y Guatemala. Esperaríamos que el presidente Bukele incorpore al Salvador en el corto plazo. Yo he tratado de comunicarme con él el fin de semana. Desgraciadamente no hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Por qué queríamos invitarle a que le asistiera? Va a estar virtualmente el presidente Ortega. Vamos a estar el presidente de Honduras. Y vamos a pedir la intervención ya. Porque no solo se trata de principiar a decirle al mundo que tiene 30 mil millones de dólares para cambio climático. Decirle a los países industrializados, Centroamérica es una región que está viviendo las consecuencias de la industrialización del mundo. Entonces, ayúdennos con los seguros que nos permitan poder afrontar estos desastres. Porque si no, el costo es más presupuesto, más gastos, más endeudamiento. Y eso va a ser demasiado corto el tiempo, en años, como para que pudiéramos hacer impagables los préstamos. Hoy Guatemala tiene la suerte de que todavía tenemos una macroeconomía muy sana y podemos aguantar endeudamiento. Pero hay economías como El Salvador, como Costa Rica, como Nicaragua, que están realmente pasándolas muy mal. Ya tienen prácticamente el equivalente de su producto interno bruto en deuda. Pero esto del Banco Centroamericano de Integración Económica no significa préstamos. No, no, no. Vamos a ir. Es que Corea es un socio estratégico en el Banco Centroamericano. Y resulta que Corea es uno de los lugares en donde están ubicados los fondos verdes para el cambio climático. Pero estamos pidiendo al Banco Centroamericano que intervenga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, seguros de viviendas. Necesitamos un seguro de las viviendas. Si no, cada vez que vaya a haber uno de estos, tenemos que salir a gastar, dejar de hacer cosas para poder gastar e invertir en las viviendas de la gente que está dañada. Eso debería ser seguros paramétricos. Pero lo que necesitamos son las primas de seguro de eso. El segundo es el seguro agrícola. Porque hoy tenemos que pensar que de estas personas, de estas 900 mil personas, la mayoría, si restamos los daños en las viviendas, 30 y pico mil, la mayoría son personas que tienen bien la casa, pero perdieron absolutamente todo su cultivo. Y el tema aquí es que tienen que volversele, tienen que volver a sembrar, y eso van a ser tres, cuatro meses que no van a tener cosecha, que hay que darles alimento. A diferencia de un terremoto, que puede hacer que haya bloqueos en carreteras y todo, los cultivos no se dañan. Con una inundación se daña todo. Entonces, tenemos que apostar a mucho tiempo de estarle dando de comer a las personas, y son 900 mil personas. Si no queremos tener una hambruna, una crisis, le vamos a ir a decir a la gente que nos eche la mano con instalar el seguro agrícola para que arranque el año entrante a nivel centroamericano. Señor presidente, seguramente este es un trabajo, y por lo que entiendo, largo primero, y por lo que entiendo, todavía incalculable. Pero, ¿tiene usted una idea de cuánto dinero signifique pues esta alimentación, esta reconstrucción? Sí, ya tenemos cálculos preliminares. Los daños de ETA superan los 3 mil millones de quetzales. De la infraestructura estatal y de las viviendas de las personas. A esto hay que sumarle caminos vecinales que no están en manos del gobierno, puentes municipales que no están en manos del gobierno, pero que hay que ayudarlos a su readecuación o a su reconstrucción. Que no se seguirán incomunicados. Si no van a quedarse incomunicados para siempre. Entonces, esa evaluación hay que ir haciendo municipio por municipio. Ahorita tenemos el cálculo de toda la emergencia sin sumar los daños que pudiera ocasionar Noyota. Entonces, ahí es donde nosotros vamos y decimos, miren, para un país pequeño como Guatemala enfrentar estos desastres. Dos desastres de estos serían tres. Amanda y Cristóbal que fueron uno tras otro. El primero que nos dejó pérdidas. El segundo ETA y el tercero IOTA. Tres en un año. Producto no de algo que nosotros estemos haciendo mal sino que es producto de lo que la humanidad ha hecho mal y que ahora lo estamos viviendo y Guatemala estamos ubicados en las regiones de las tres principales regiones con mayores índices de afección en caso de cambio climático. Necesitamos la colaboración de los países industrializados. No puede ser que nosotros estemos pagando los elotes que no nos hemos comido. Pues será de mucha expectativa esta reunión con el presidente Juan Orlando Hernández y los demás presidentes centroamericanos de la manera que participen como también lo de IOTA que se supone que el martes podría afectarnos. ¿Qué le dice a la población con este respecto señor presidente? Bueno, yo les pido a todo el mundo que estemos muy atentos a las alertas que se están dando. Si nos pudieran poner el mapa el otro el de IOTA ese es el del ETA para poderse explicar mejor a la gente para que veamos el impacto que va a tener pero básicamente creemos nosotros que puede ser afectado todo el territorio nacional o una casi un 85% del territorio con lluvia no esperamos una lluvia tan grande como la que tuvimos con ETA en ETA en un día llegamos a tener 1724 milímetros de agua caídos o sea es el cultivo de maíz necesita 1500 al año solo en un día cajeron 1700 estamos en tres días cayó vez y media lo que nos cae en todos lados en todo el invierno o sea nosotros tenemos que verlo el impacto que creemos que va a haber en Guatemala va a ser en el área que ustedes lo miran el área norte el área norte digamos el área de Izabal con hienas el área de Zacapa Chiquimula Jutiapa Santa Rosa Escuintla Xuchitepeque la miramos con bastante agua también lo que haría que la presencia de la JARES pueda ser también una realidad hasta el momento no hemos tenido la JARES pero si llueve mucho en las montañas del centro de Guatemala le hace volcán de fuego y toda la cadena montañosa nos vamos a tener la JARES y en el sur de Petén también va a haber presencia y con mayor problemática en la franja travesal del norte Quiché Altaverapaz y el norte de Boetenango como consecuencia de lo que ya se está viviendo sumado a la cantidad de agua que va a haber entonces les pedimos a todo el mundo su colaboración que por favor se mantengan lejos de los cauces de los ríos aprendamos de lo que nos acaba de vivir este es el pronóstico del área de influencia que se cree que nos va a golpear en Guatemala esta vez lo que estaba atrás en Anaranjado es lo que afectó está en el ETA y ahora vemos en verde con mayor énfasis lo que se va a ver afectado con el IOTA y calculamos nosotros que el resto lo que se mira ahí con ese azul shineado digamos o está asurado ese es el área que vamos a tener presencia de lluvia según el INSI BUME hoy a las 6, 7 de la noche que fue el último reporte que tenemos de Conred y el INSI BUME con respecto al IOTA mantenernos atentos estamos sacando comunicados constantemente y les pedimos a la gente que estemos alerta y que este es el momento de solidarizarnos es el momento de unirnos es el momento de trabajar juntos no solo por la gente afectada sino por la reconstrucción del país el desastre que acabamos de vivir es incalculable es solo vivido por el MITCH hace 22 años y los efectos los vamos a sufrir si no nos ponemos las pilas y vamos a trabajar este año y no esperar el año entrante y tratar en menos de un año de haber reconstruido todo lo que haya sido dañado este aspecto solidario ha sido sumamente importante señor presidente porque quizás el gobierno mismo no se da basto para llegar a tantas personas de hecho algunos todavía piensan que no se les llevó la ayuda usted explica lo incomunicado de los lugares pero podría haber esa sensación hay mucha tela que cortar en esto hoy por ejemplo me escribía una señora y me decía mire que a la aldea tal no le ha llegado no ha llegado la ayuda del gobierno y yo dije pues si hemos mandado ahí tengo un video muy claro a donde hemos mandado y yo dije esa aldea si la mandamos mandé a preguntar y me dicen si han ido helicópteros de la reserva aérea civil o sea la gente dice no el gobierno no ha venido no es que el gobierno no haya llegado la ayuda llegó del gobierno en helicópteros privados que de veras hay que aplaudirle a la gente que tiene helicópteros y avionetas que desde el primer día nos pusieron a la disposición todos los recursos es más mañana vamos a tener los helicópteros de salvador le contaba y los de guatemala en mantenimiento y los helicópteros privados nos van a ayudar a suplir eso no significa que no se va a hacer nada pero para la gente dice no el gobierno no ha venido porque no ha visto un helicóptero oficial pero se ha distribuido y ya lo vimos un millón setecientas cuarenta y tres mil libras de comida que se han distribuido hasta el día de hoy y tenemos cuatrocientos y cincuenta y cinco mil guardadas para lo que va a venir para la tormenta de mañana y seguimos recibiendo ya recibimos veinticinco toneladas ayer vamos a tener un total de cincuenta y dos toneladas de alimentos que nos está proporcionando Colombia en apoyo el presidente Duque nos ofreció un invaluable gesto de él ya vino el primer avión y estamos pendientes de que vengan dos helicópteros de la fuerza aérea colombiana también señor presidente para finalizar hay una situación con el volcán de Pacaya la quisiera explicar y si tienen pues alguna expectativa sobre todo para los habitantes de los alrededores hoy en la tarde pasó alguien y dijo un nuevo cráter en el volcán y se mira una explosión efectivamente en la ladera digamos que da hacia el sur del país no es un nuevo cráter lo que hay es una fisura que es que tiene varias fisuras por donde brota lava hasta el momento tenemos la evaluación que hizo con red y el insibume con técnicos que estuvieron ahí en la tarde justo antes de entrar aquí recibimos la información las fotos son espectaculares tenemos dos lugares donde está bajando flujo de lava no hay no hay riesgo no hay población en riesgo cada uno de los de los ríos de lava tiene aproximadamente un 800 y el otro un kilómetro no es una gran cantidad es material volcánico que está saliendo no hay gases piroplásticos ni nada de que preocuparse no hay hasta el momento una hora antes de que yo entrar aquí no había población en riesgo se mantiene el monitoreo estamos en él y esperaríamos que pase rápido porque la verdad es que nos está viviendo sobrepujado pues muchas gracias por compartirlo con nosotros sobre todo por esa expectativa que hay sobre Iota y también lo que hay que seguir haciendo de ETA que es lo que pues nos llevó buena parte de esta entrevista habrá muchos temas así que pues ya platicaremos en otra oportunidad pero por hoy ha sido muy claro le agradecemos su participación y seguramente hay que estar informados minuto a minuto y nosotros pues estaremos en esto ser presidente muchísimas gracias Luis por la invitación y gracias amigos por permitirnos entrar a sus hogares que Dios les bendiga pero sobre todo no se nos olvide pedir que Dios bendiga Guatemala muchas gracias señor presidente el presidente de la república Alejandro Yamate en esta interesante entrevista aquí en noticiete nos vamos a la pausa pero volveremos porque tenemos mucha información relativa a este fin de semana ya este domingo y también con todos estos temas que vienen desde nuestras comunidades a través del trabajo especial de nuestros corresponsales de enviados especiales no capi no capi